¿Cómo salimos? De hecho, la pandemia fue una crisis y es una crisis de salud económica, moral, ética, geopolítica, miren lo que está pasando en Rusia, educativa, de salud mental. Y ¿podemos salir peores o mejores? Depende de nosotros. Después de la Peste Negra, surge el Renacimiento. En la Peste Negra murieron un tercio de los ciudadanos de ese entonces. Sin embargo, luego surge el Renacimiento, un movimiento que buscaba el poder interno. Pero en la Peste Dubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. Entonces, a diferencia de la Peste Negra, cuando surge el Renacimiento, hoy tenemos datos de la ciencia sobre cómo funciona nuestra mente. Y bueno, queríamos hacer esta contribución de las herramientas que tenemos para salir mejores, con empatía, con resiliencia. De eso se trata el libro que hoy presentamos. ¿Esto cómo lo ve en la Argentina? Excelente punto. En mi opinión, los argentinos tenemos el alma rota. Somos una sociedad frustrada, impotente muchas veces. Y tenemos motivos. Cuando yo crecí en una ciudad más chica, pero las características de Tandil, Salto, o en Arroyo Dulce, un pueblito aledaño de Salto, había 5% de pobreza. Desde el 75, hoy tenemos la mitad. La Argentina en la situación de pobreza, con mediciones multidimensionales. La educación argentina, hace una década, la más importante de América Latina. Hoy miramos a los vecinos con envidia. Y no queremos, inclusive, que nos evalúen. Y estamos en el fondo de la tabla. Economía. Tengo 53 años y 22 lo viví en contracción económica. Antes de la pandemia, los argentinos teníamos el ingreso per cápita parecido al similar o similar al 74. Un país que venía degradándose, más una pandemia. Más un mal manejo de la pandemia. Así que el mayor desafío de un líder hoy en Argentina es convertir esta resignación, esta frustración en esperanza. Yo creo que podemos hacerlo, porque Argentina tiene un gran potencial en el mundo que viene. Y además, porque tiene una sociedad increíble. Lo mejor de la Argentina es la sociedad, no es la dirigencia. Y no hablo solamente de políticos. Hablo de una élite que no ha podido darnos bienestar desde hace décadas en la Argentina. De aquí para adelante, estamos en un momento sumamente complicado en lo político, en lo económico. Creo que el tema inflacionario ha empezado a golpear de una manera tremenda en estos últimos meses. Tenemos que llegar al 2023 con un gobierno que además, quienes lo conforman, están peleados. Y digo así, de una manera muy coloquial. ¿Cómo se llegan al 2023? Bueno, vos marcaste el punto y lo respondiste muy bien. Un gobierno que se pelea. Cada vez vemos más peleas. Irresponsables, por otra parte. Más allá de lo curioso de la situación, es una irresponsabilidad total. Y vos también mencionaste la inflación. La Argentina es un país que no puede controlar la inflación desde hace mucho tiempo. Y cuando la controló fue con artificios que no eran sustentables. El problema económico argentino es estructural. Es la falta de confianza. Que tiene que ver con lo opuesto a lo que estamos haciendo. Este gobierno debería haber convocado, como también lo debería haber hecho Macri, a un consenso, a políticas de Estado. No lo hizo, cambiemos. Y este gobierno, no solo que no lo hizo, sino que peligrosamente se está peleando entre ellos. Eso es lo opuesto a la confianza que necesitamos. Para combatir la inflación se necesita, según los economistas de nuestro equipo, que son los mejores del país, un cambio de contexto abrupto, un shock, un plan de estabilización macroeconómica que contemple muchas variables. Y eso se hace, como dije, con un cambio de contexto abrupto. Y eso requiere confianza. Sería un pacto nacional. Todo lo opuesto a lo que está haciendo este gobierno. O sea, que hoy, el gobierno está grabando la inflación, la incertidumbre, para que vean ustedes la implicancia económica de toda esta irresponsabilidad que estamos viviendo. Repito, en el gobierno, en forma atroz, pero también, Macri no pudo unir a los argentinos. El riesgo país en entre fines de marzo y comienzos de abril de Argentina era 1900. Ucrania, en guerra, 2200. ¿Cómo un país como Argentina, sin las bombas rusas, sin Putin amenazándonos, sin un Estado paralizado como Ucrania, tiene casi el mismo riesgo país? Por la falta de horizonte. La falta... Por eso, esta grieta de las dos coaliciones y esta grieta entre el gobierno impacta en la economía. Estamos hablando de economía, estamos hablando de inflación cuando hablamos de que la salida es por arriba de la barriga. ¿Por qué es que, Facundo, digo que se repite, que Argentina vuelve a repetir los mismos problemas históricos? Vos dijiste, tengo 53 y donde hubo inflación, la posibilidad de siempre reiterar las mismas problemáticas. Hay una cuestión que tiene que ver con lo mental, con nuestra idiosincrasia, que nos permite... muy buen punto también. Gracias por la entrevista, estoy disfrutando. Dos puntos. Argentina, bueno, para mí, la problemática argentina es la falta de un proyecto de país, la falta de política de Estado. Viene un gobierno acá y quiere inventar la rueda. Los países que se desarrollaron, que tuvieron una visión estratégica de país. Volvemos a la economía. Los síntomas, le hablo como médico, los síntomas son la inflación, el dólar, etc. Pero el problema estructural es la falta de confianza, la falta de productividad, nosotros tenemos que mejorar la matriz productiva y la falta de política a largo plazo. Y para eso, para tener una visión de país, necesitamos lo que vos dijiste, un cambio de mentalidad colectiva. Como ocurrió con la democracia. En el 81, Galdir y las zonas están bien guardadas, sin embargo, a los dos años, los argentinos reconstruimos la democracia. Así que los cambios de mentalidad colectiva ocurren rápidamente. Yo creo que después de años de decadencia, más la pandemia y más manejo de la pandemia, hay una posibilidad de un cambio de mentalidad colectiva. Así que, queremos hacer un cambio cultural, si no, no hay política económica que funcione. Y un cambio de mentalidad colectiva. ¿Hacia dónde? Hacia política de Estado. Ah, y otra cosa, instituciones. Los países fallan por las instituciones. Instituciones independientes, transparentes, una justicia que no está influida por el poder político. ¿Cuál es la diferencia entre Dominicana y Haití? Una misma isla, la misma recurso natural es las instituciones. Una magia muy cortita. Facundo Manes va a ser candidato a presidente para el 2023. Yo estoy acá hasta el final, siendo parte de un colectivo que van a ser desde abajo para arriba para cambiar el país. En ese movimiento, mi lugar, puede ser como último en el fondo de la fila. No importa mi lugar. Lo que me importa son las causas. Gracias. 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 Gracias.